La firma internacional calificadora de riesgos Fitch Ratings reafirma la máxima calificación AAA y F1+, a Envigado, gracias al esfuerzo y a la valiosa gestión del alcalde Braulio Espinosa Márquez y de todo su equipo de trabajo. Ambas son las máximas calificaciones que se pueden otorgar para entidades territoriales de primera categoría, a la cual pertenece nuestro municipio, y lo que lo convierte en uno de los mejores calificados del país. Una muy buena noticia para Envigado. Hemos recibido de la firma internacional calificadora Fitch Ratings la máxima calificación AAA, F1+, que se le puede entregar a un municipio de primera categoría. Esto gracias al buen manejo de los recursos públicos, la buena gestión de ingresos, el buen ejercicio del gasto público en salud, agua potable y educación, y también el cumplimiento oportuno de la deuda pública. Esto lo que reconoce es que la administración viene desempeñando de manera eficiente, eficaz, honesta y transparente los recursos de los ciudadanos. Juntos continuamos sumando en la buena gestión administrativa y financiera del recurso público de nuestro territorio envigadeño.